¿Por qué? ¿Por qué tenía que terminar así? Lentamente se acercaba a la tumba y... El dolor se acoderaba de todo su cuerpo. Solo se preguntaba... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El dolor se acercaba a la tumba. ¿Por qué? Es difícil. Es difícil, pero no se puede cambiar. ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!